A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente Quisiera invitarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo Solo es para amarte, pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te llego de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi alma Más luego despierto, tú no estás conmigo